Bueno, seguimos creciendo bajo el liderazgo del señor alcalde. Estamos en territorio escuchando las directrices que nos ha dado el señor alcalde, que escuchemos a la ciudadanía, sobre todo busquemos las soluciones rápidas, que eso es lo que necesita la gente. Seguimos creciendo, crecemos en obra, crecemos, damos seguimiento todavía, sobre todo a los miércoles ciudadanos, donde también hay un compromiso entre la alcaldía y la ciudadanía. Nosotros lo que hacemos es darle seguimiento respectivo para dar el cumplimiento total. El terreno montoso, el tema de la recolección de basura, algunos temas de trabajo de control territorial, pero son cosas subsanables. Yo creo que todas las direcciones y empresas estamos unidos a un solo fin de llegar a la ciudadanía y darle la solución correcta. Lo más importante es que el señor alcalde está en territorio, está escuchando a la ciudadanía, viene a ver cómo está la obra, le da seguimiento palatinamente, y eso también es importante porque eso le da la aval para que esto siga creciendo. Bueno, señor alcalde, las proyecciones que tiene el futuro es seguir atrayendo la inversión, haciendo los respectivos contactos para poder también reactivar mucho más el comercio que aporto viejo.